¡Me va a dar paro! ¡Me lo debas dar paro! ¡Me lo debas dar! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! I don't know, we like something. What are you getting free to? Everybody, I see something, look down there. What? What is it? Oh, man, I don't know. It's like a rear machine. ¡Get the fire out! ¡Get the fire! ¡Check the engine! ¡The engine's on fire! ¡I'd say here you go! ¡Oh! ¡See the bell out there! ¡Woo! ¡Bole back! ¡All right! ¡Well, cut! ¡I don't think it's going bad! ¡You are the judges! ¡Ten thousand!